Hola muchachos, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien, que tengan toda una hermosa mañana. La fábrica de aviones y INVAP también firman un nuevo convenio para impulsar las cooperaciones tecnológicas y comerciales. Estamos hablando de la fábrica de aviones FADEA e INVAP firmando un convenio en el marco de cooperaciones durante las recientes visitas de las autoridades de FADEA a la empresa argentina de alta tecnología en este acuerdo que se tiene objetivo de desarrollar actividades de investigación y desarrollo industriales, comerciales y apoyo mutualmente, creando una consolidación, fortalecimiento de capacidades tecnológicas y comerciales. En el convenio incluyen la identificación de posibles proyectos estratégicos de cooperación en el desarrollo de nuevos productos, en el cual comercializaciones, productos actuales, mucho producto, comercialización y producción y todo, todo, mucho de lo mismo. Además, se busca facilitar las transferencias tecnológicas, conocimientos entre ambas entidades, un aspecto destacado en el cual el acuerdo, acercamientos comerciales, tecnológicos, conjuntos para presentar y solucionar la vigilancia aérea, tanto militar como civil, dentro del área argentina, con el cual el propósito de potenciar significativamente los proyectos de ambas empresas que prevé firmar un convenio específico con cada oportunidad que se identifique a futuro. Estos acuerdos específicos establecen los niveles participatorios de distintas áreas dentro de FADEA e INVAP, asegurando una colaboración efectiva y una estructura firme. Cabe recordar que también en aquel momento, en 2020, FADEA e INVAP ya habían firmado un convenio de asistencias técnicas, tecnológicas y desarrollo para proyectos tecnológicos a futuro. Entre los proyectos más destacados de ese acuerdo se encuentra el desarrollo del radar de apertura sintético para el avión Pucara Fénix. Y también estaba la idea del satélite íntegramente 100% militar, no que tenga partes militares, sino 100% militar, el cual todavía está ahí, pero nunca sabió si va a completarse o no. Pero bueno, muchachos, es la información que hay, así que veremos qué pasa. Nos vemos en otro video, cuídense todos.